Sonaron cuatro balazos a las dos de la mañana. Lo fui a matar en tus brazos, sabía que allí lo encontraba, no creas que alguien me lo dijo, me dio la corazonada. Me dio la corazonada, se me embaló la pistola, te salvaste de la muerte, todavía no te tocaba. O fue tu noche de suerte, yo tuve que irme pa'l monte, y allí me volví rebelde. Y allí te volví rebelde. Yo sé que quieren matarme, que la ley me anda buscando. Algún día darán conmigo, no sé ni dónde ni cuándo. Pero eso sí te lo digo, me pienso morir peleando. Me pienso morir peleando. Adiós, mujer consentida. Se despide tu rebelde, a ti te debo en la vida. Estar sentenciado a muerte, por eso mientras yo viva, mi suerte será tu suerte. Se despide tu rebelde, a ti te debo en la vida. Se despide tu rebelde, a ti te debo en la vida. Depende tu rebelde, a ti te debo en la vida. Lpor al bertledo y cabra. Gracias.